Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación que me ha dirigido Funsean para intervenir como presidente de NER Club en este simposio empresarial internacional y tener el honor de continuar esta sesión iniciada ya por el ministro José Manuel Soria y por el presidente Antonio Yardén. NER Club ha tenido el placer de participar en las tres ediciones celebradas de este simposio que año tras año congrega en Barcelona a algunos de los más reputados expertos en materia energética tanto a nivel nacional como internacional y que se ha convertido en un evento de referencia en el sector. Un año más, el tema elegido, binomio mercados energéticos y sostenibilidad en busca de la competitividad, resulta del máximo interés. En mi caso concreto, me centraré en los retos del sector energético en los próximos años, más en concreto en la próxima década. Y para abordar este tema, voy a estructurar mi presentación en tres apartados. Comenzaré haciendo un breve repaso de algunos de los acontecimientos más relevantes, a los cuales evidentemente se ha hecho referencia antes el ministro, que han tenido lugar durante 2014. En segundo lugar, me centraré en los retos del sector. En ambos casos, trataré de abordar estos temas desde una perspectiva global, mundial, europea y española. Y en tercer y último lugar, terminaré con algunos puntos clave desde el punto de vista del club y que consideramos necesarios tener en cuenta para superar los retos que voy a tratar de desgranar. Empecemos, pues, por los acontecimientos destacables de 2014, en particular aquellos que afectan al sector energético. Como todos ustedes conocen, en el último año hemos sido testigos a nivel mundial de una serie de acontecimientos que están modificando el panorama energético de forma muy sustancial, como son, entre otros, las inestabilidades geopolíticas y la fuerte caída de los precios del petróleo. La situación geopolítica en algunas partes del mundo ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional durante el último año y para nuestro sector en particular, como es el caso de las tensiones entre Rusia y Occidente o la situación que se está viviendo en algunos países de Oriente Medio, por citar solo algunos ejemplos. Al mismo tiempo, y siendo algo que pocos, o me atrevería a decir que nadie, pudieron prever, durante 2014, el precio del petróleo ha sufrido una caída de más del 50%. Existen multitud de opiniones del porqué de este cambio en los precios, pero me parece que el exceso de producción de crudo unido a una menor demanda es o son mucho más relevantes que los conflictos geopolíticos a los que hacía referencia. En cualquier caso, las repercusiones de esta caída está teniendo un claro reflejo en nuestras economías. Otro tema significativo ha sido el papel que han jugado en este año China y Estados Unidos. Este último ha sido uno de los grandes protagonistas de 2014, con sus recursos no convencionales y la confirmación de algunas de las consecuencias de su explotación, entre las que destacaría la reindustrialización del país o las marcadas diferencias de precios de la energía entre diferentes regiones del mundo que están afectando la competitividad de nuestras economías. Por otro lado, China, con su ritmo de crecimiento espectacular, que parece que ha dado lugar ya que en 2014 supere a la economía norteamericana en paridad de poder adquisitivo, llegaba a finales del año pasado a un acuerdo histórico con el país americano en la lucha contra el cambio climático, lo que da esperanzas de cara a la cumbre de París de 2015. México ha sido otro de los grandes actores del pasado año, con una reforma que supone un cambio sin precedentes en su panorama energético nacional, dando un paso de gigante hacia la liberalización y el aumento de competencia, y suponiendo, portando, una gran oportunidad para las compañías extranjeras y, por supuesto, para los propios mexicanos. Queda por ver cómo va a afectar este cambio que se ha producido en el precio, sobre todo del crudo, a la evolución de todo este proceso de cambios a nivel del país mexicano. Tres temas han sido los más relevantes, a mi modo de ver, para Europa en 2014 en el ámbito energético. Las tensiones con Rusia, a las que me refería, el nuevo marco de clima y energía y la puesta en marcha de la nueva comisión. Durante el pasado año, la situación geopolítica respecto a Rusia ha vuelto a despertar la inquietud sobre la seguridad de suministro, llevando a establecer diversas medidas encaminadas a garantizar el mismo, en particular en el sector gasista. Asimismo, se ha registrado un hito importante en el ámbito de la política energética de la Unión, con la propuesta y posterior aprobación por el Consejo Europeo de Octubre del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, cuyos objetivos sobre reducción de emisiones, energías renovables y eficiencia energética que todos ustedes conocen han servido de base a las negociaciones sobre cambio climático de la COP20 celebrada a finales del año pasado en Lima. 2014 también será recordado como el año en el que arrancó la nueva comisión con el presidente Juncker, con una nueva estructura, con la creación de una vicepresidencia para la Unión Energética y con el nombramiento de un representante español, Miguel Arias Cañete, como responsable comunitario del área de energía y cambio climático entre los nuevos cargos electos. La energía pasa así a tener una mayor visibilidad en la estructura organizativa y las políticas comunitarias. Centrándonos en España, el último año hemos vivido grandes transformaciones para el sector, especialmente en el eléctrico y sobre todo en el ámbito regulatorio. Se ha implantado, como nos recordaba antes el ministro, lo que se considera el núcleo central de la reforma del sector comenzada en 2012, que ha afectado a casi todas las actividades de nuestro sistema eléctrico y que, según los últimos informes, debería permitir que entremos en un periodo de estabilidad financiera. Pero, además, en los últimos 12 meses se han dado pasos importantes en la reforma del sector gasista y se ha desarrollado un anteproyecto de la Hidrocarburos actualmente en trámite parlamentario. Pasando ahora a los retos de la próxima década, ejercicio, evidentemente, nada sencillo si tenemos en cuenta que lo que es un problema hoy puede dejar fácilmente de serlo mañana y viceversa, voy a tratar también de enfocarlo bajo los tres puntos de vista que he citado antes, el global, el europeo y el nacional. Desde mi punto de vista, en el ámbito mundial, estos retos se han relacionado con tres temas básicos, los nuevos escenarios geopolíticos, la lucha contra el cambio climático y la universalización del suministro. Me referiré seguidamente a cada uno de estos puntos. No cabe duda de que nos enfrentamos a un nuevo entorno energético mundial en términos de consumidores, procesadores y productores de energía. Además, y como he señalado anteriormente, la inestabilidad de la situación geopolítica en algunas partes del mundo preocupa a la comunidad internacional y especialmente a nuestro sector. Al mismo tiempo, la caída de los precios podría poner en peligro proyectos en entornos técnicamente complejos y o con altos costes de producción. Esta situación de inestabilidad e incertidumbre, característica del momento actual, hace que nos enfrentemos a la necesidad de desarrollar estrategias políticas y empresariales complejas, con una gestión activa de nuestra interdependencia energética, con una apuesta clara por la diversificación de los suministros, con gran capacidad de adaptación a los cambios de los precios del petróleo y una atención especial a las políticas energéticas internacionales. Como segundo gran reto a destacar, no puedo dejar de mencionar el cambio climático. Como es bien conocido, el sector energético es una de las causas, pero también puede ser la principal solución a este problema. Y a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, las previsiones de incremento de emisiones no son muy alentadoras. El clima es un asunto multilateral y avanzar en las negociaciones internacionales en este campo es fundamental. Se han dado pasos positivos en la reciente cumbre del clima de Perú que permiten vislumbrar un posible acuerdo en París a finales de año. Los distintos compromisos nacionales, especialmente los de los países como Estados Unidos y China, que juntos representan el 40% de las emisiones actuales, conviene tener en cuenta que la Unión Europea representa solo el 12%, deben de ser lo suficientemente fuertes y ambiciosos si verdaderamente queremos limitar este aumento de la temperatura a 2 grados centígrados al final del siglo. Europa debería utilizar su fuerza diplomática y su compromiso moral para lograr un acuerdo global. El otro gran reto a mencionar en este plano global está relacionado con la universalización de la energía y el hecho de que todavía a día de hoy cerca del 20% de la población mundial, es decir, 1.300 millones de personas carecen de suministro eléctrico y lo que es más importante 2,5 billones, 2.500 millones están infraelectrificados, es decir, disponen de menos de tres horas diarias de electricidad. Las empresas del sector energético también en este campo pueden tener un papel fundamental mediante la aportación de su experiencia, sus recursos humanos, sus conocimientos técnicos o su músculo financiero para acercar la energía a un mayor número de personas. Pasemos ahora al entorno europeo. Son muchos los desafíos a los que podría hacer referencia, pero creo que gran parte de ellos se resumen en la necesidad de aumento de la competitividad, temática central de este evento y que debería constituir un compromiso de todos. Actualmente, existen grandes diferencias de precios energéticos por regiones, sobre todo para electricidad y gas, con su consecuente impacto en la competitividad de empresas y países, lo que hace que muchos de ellos se replanteen sus políticas energéticas. Por tanto, el primer requisito necesario consiste en que Europa cuente con precios competitivos, para lo que se necesita, entre otros aspectos, una mayor integración de los sistemas energéticos de los países europeos. En esta tarea, la mejora de las interconexiones, tanto desde el punto de vista físico como regulatorio, constituye un requisito indispensable para potenciar el mercado interior de la energía y conseguir los tres objetivos tradicionales de la política energética europea de forma simultánea. Para aumentar la competitividad, dada la elevada dependencia energética del exterior, además de un mercado europeo integrado, se requieren medidas adicionales. Una de ellas debe de ser el desarrollo de los recursos propios de la Unión, incluyendo tanto las energías renovables como también los hidrocarburos convencionales y los no convencionales. Un sistema energético estable y menos dependiente podría potenciar nuestro desarrollo industrial, aspecto básico para el progreso de una sociedad moderna y hacernos menos vulnerables a las crisis globales. Creo que Europa debe seguir muy de cerca como evoluciona la producción en Estados Unidos y el resto de regiones del mundo y en su apuesta por el desarrollo industrial, mejora económica y mayor sostenibilidad ambiental, contemplar seriamente la vía de explotación de estos recursos. No puede ser que en Estados Unidos se hagan 40.000 pozos al año, parece que este año a lo mejor solo serán 36.000 y en Europa, perdón, en la Unión Europea unos pocos cientos. Así no podemos seguir. La eficiencia energética es otro de los aspectos que cobra un papel fundamental en el aumento de la competitividad tanto para la industria como para el consumidor gracias a los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo. Para terminar con los retos europeos, me gustaría hacer referencia a la Estrategia sobre Seguridad de Suministro publicada en mayo de 2014 por la Comisión y la referencia que hace sobre la necesidad de coordinar las decisiones nacionales en materia de política energética y de hablar con una sola voz en las negociaciones con socios externos. Bajo mi punto de vista, este es otro de los grandes retos a los que nos tendremos que enfrentar en el marco europeo en los próximos años. Me centraré ahora en España. Como bien conocen, a lo largo del último cuarto de siglo, el sector energético español ha evolucionado de forma espectacular. A día de hoy, podemos disfrutar de un sistema energético eficiente con infraestructuras de calidad, un mix diversificado y, en general, un sector que ha ido cumpliendo de forma satisfactoria con los objetivos que la sociedad le ha ido planteando para ofrecer el mejor servicio posible. Además, cuenta con compañías de referencia, líderes en sus especialidades en el ámbito mundial, gracias a la enorme proyección internacional que han tenido y que se está incrementando en los últimos años. A pesar de un notable salto dado, seguir avanzando hacia un modelo energético más competitivo, seguro, sostenible medioambientalmente y aceptable desde un punto de vista social, continúa siendo nuestro principal objetivo. Para ello, será necesario enfrentarnos a desafíos tales como la elevada dependencia energética del sector, la escasez de interconexiones con el resto de Europa, la evolución de la demanda en relación con el PIB o el importante peso de la fiscalidad en los precios. Además, habrá que resolver alguno de los retos a los que se enfrentan los principales las, perdón, a los que se enfrentan las principales fuentes energéticas de uso final que voy a tratar de analizar a continuación. Empezando por el petróleo, el primer aspecto a remarcar está relacionado con la presión competitiva a la que está sometida la industria del refino europea, incluyendo, evidentemente, a la española. La existencia de una sobre-regulación con unos requisitos medioambientales más exigentes que los que se dan en otras regiones del mundo, los elevados costes de la energía y el exceso de capacidad instalada, unido al descenso del consumo derivado de las medidas de ahorro energético, introducen una serie de incógnitas muy serias sobre el futuro del sector. A menudo me pregunto por qué en España, por qué en la Unión Europea, no somos capaces de llevar a cabo procesos de racionalización como se han llevado a cabo en otros lugares del mundo, sin ser acusados de colusión, concertación y otras prácticas indeseables. Por qué Japón, evidentemente bendecido por el MITI, ha sido capaz de reducir su capacidad de destilación 1,3 millones de barriles por día, más que la capacidad actual en España. Y actualmente se están planteando ver cómo consolidan el sector japonés en tres grandes grupos. Yo creo que todos, Administración, el propio sector, somos culpables de esta parálisis. Y me parece que en un futuro no muy lejano nos arrepentiremos todos de la escasa voluntad que hemos mostrado para tratar de resolver este problema del exceso de sobrecapacidad en Europa. Otro de los aspectos significativos en el ámbito del petróleo tiene que ver con la puesta en marcha de actividades de exploración a la que antes hacía referencia el ministro en busca de posibles recursos tanto convencionales como no convencionales en el territorio nacional. Si bien esta actividad viene respaldada por la posición favorable del gobierno, se está viendo frenado en gran medida por la reticencia a la realización de actividades exploratorias y sondeos en particular por parte de muchas y no todas las comunidades autónomas donde pudieran encontrarse estos recursos. Dicha dinámica contrasta con los avances que en este sentido se están produciendo en otros países incluso en países de la propia Unión Europea. Desde el punto de vista del sector cuyo trabajo en el aspecto técnico es riguroso debemos redoblar el esfuerzo en la comunicación con todas las partes interesadas en este tema. Con respecto a la electricidad contamos con algunas de las compañías más importantes del mundo en este ámbito y disponemos de un mix de generación robusto y diversificado. Sin embargo a día de hoy existe un alto porcentaje de potencia eléctrica que está infrautilizado debido principalmente a decisiones de política energética y a la disminución sin duda no prevista de la demanda eléctrica. Nuestro sistema eléctrico actual se caracteriza por ser un sistema de libre mercado aunque con ciertas injerencias externas a este. En él existe además una tarifa o precios regulados aplicables a cerca de 26 millones de puntos de suministro de los cuales en la actualidad un alto porcentaje queda al margen del mercado libre. Tenemos asimismo un precio final para el consumidor que contempla un porcentaje muy importante de cargas ajenas a la actividad de suministro eléctrico y además de estos temas que deben de ser resueltos en un futuro próximo las empresas deberán tener en cuenta también un importante número de directivas europeas como puede ser el caso de la directiva de emisiones industriales que se van a aplicar o se van a reformar o modificar en los próximos años. Por último es inevitable en este sector mencionar el desequilibrio económico que lo ha caracterizado en los últimos años y que ha dado lugar a la puesta en marcha de toda una serie de medidas que están teniendo las consecuencias que todos conocemos a nivel de impuestos márgenes o cambios de retribuciones para ciertas tecnologías. Estas medidas parece que han logrado dotar de estabilidad financiera al sistema aspecto clave para cualquier acción futura. La adaptación de todos los actores a este nuevo marco será uno de los retos del sector en el corto medio plazo. Por su parte la situación en el ámbito del gas tiene mucho que ver también con la situación en el sector eléctrico a la que me refería. Cabe destacar en primer lugar la gran expansión del consumo del gas dentro de nuestro sistema energético durante la última década que si bien también ha sufrido las consecuencias de la crisis ha visto aumentado de forma muy notable el número de clientes en los últimos años. Sin embargo las cifras de penetración del gas en los hogares españoles siguen siendo muy inferiores a los de la media europea. En este sector podemos presumir de la existencia de numerosas infraestructuras tanto de gas natural como de GNL que convierten a la península ibérica en un punto de entrada estratégico de gas para la Unión Europea. Uno de los temas más críticos y de mayor importancia es el relacionado con la reducción del hueco térmico que ha llevado a los ciclos combinados durante el último año a aportar menos del 10% a la cobertura de la demanda eléctrica peninsular suponiendo además un cambio en el papel para el que inicialmente estaban diseñados pasando a constituir la energía de respaldo de las energías intermitentes. También en este ámbito me veo obligado a hablar del desequilibrio económico. Este desequilibrio aunque diste de alcanzar las dimensiones que tiene el eléctrico o que ha tenido el eléctrico ha obligado a la adopción de medidas para solventarlo que esperemos que logren cumplir su objetivo. Bien, como tercer punto permítanme pasar como decía antes a alguno de los puntos claves que consideramos dentro del club como necesarios o importantes para superar los retos a los que antes hacía referencia. En un momento crucial para el sector en un momento en el que como decía antes se han redefinido los objetivos europeos fijándonos en los objetivos para el 2030 en un momento en que vamos a ver qué va a dar decir de sí la conferencia de París a la que me refería con una nueva comisión y con un papel organizativo como citaba antes relevante para la energía dentro de la misma y con un sinfín de procesos electorales a partir del próximo mes de marzo en nuestro país que se van a extender hasta probablemente bien entrado el próximo año. En primer lugar en el club pensamos que es necesario un empeño político y económico a nivel de la Unión Europea y de los Estados miembros para lograr la consecución del mercado interior de la energía y la integración completa de España en el mismo. Para ello deberemos seguir avanzando todo lo posible hacia el refuerzo de las interconexiones físicas con el resto de Europa a través de Francia como un elemento imprescindible para lograr este objetivo así como el marco regulatorio asociado. En segundo lugar y pasando ya al plano estrictamente nacional creemos que es necesario que España desarrolle una estrategia energética propia que no excluya ninguna tecnología y que incluya objetivos concretos a medio y largo plazo como están realizando o han realizado ya algunos países de nuestro entorno de la propia Unión Europea Estados Unidos etc. Además dicha estrategia debería desarrollarse a través del diálogo abierto y consensuado de todas las partes implicadas Eso permitiría establecer las bases hacia una estabilidad regulatoria y daría las señales adecuadas para las inversiones que sin duda necesitaremos en los próximos años. En tercer lugar creo que conviene citar una serie de temas relevantes en los que deberemos de seguir avanzando y que deberían de constituir la base del modelo energético futuro entre ellos citaría la liberalización de los mercados la protección del consumidor y su mayor participación en el sistema el fomento del ahorro y la eficiencia energética especialmente en el subsector o en el sector de la construcción así como el apoyo decidido a los proyectos de I más D en el ámbito de la energía Podría parecer que ponemos deberes a todos y que nosotros como sector ya los tenemos todos hechos pues no Yo creo que en cuarto y último lugar y este es uno de los grandes objetivos del club debemos de mejorar la comunicación la divulgación para tratar de explicar temas que a veces nos antojan complicados de forma sencilla desde el club seguiremos incentivando los debates sosegados y profundos en los que se tengan en cuenta todas las fuentes energéticas y participen o al menos promoveremos la participación de todos los agentes que conforman nuestro sector con vistas a informar y aportar posibles soluciones a los retos actuales y futuros no digo que esta sea una tarea fácil pero estoy seguro que mediante el diálogo y el esfuerzo equilibrado de todos podremos conseguirlo en fin no quisiera finalizar sin reiterar mi agradecimiento a la organización por haberme invitado a participar en este simposio felicitándoles por el excelente programa y reiterando el ofrecimiento del club para trabajar con Funseam en todas las actividades que puedan resultar de mutuo interés como ya venimos haciendo desde hace años muchas gracias a todos gracias